Muy buenos días Juan Carlos, para ti también, para la gente que está en casita y nos vamos de lleno con la información del pronóstico del tiempo, siendo las 5 de la mañana con 30 minutos, al momento el termómetro marcando una temperatura agradable entre los 20 y 23 grados centígrados, la humedad se encuentra en un 78% y bien lo pudimos ver en la Cerro Camp, solamente presencia de algunas nubes altas, se ve ligeramente despejado en nuestro cielo, sin embargo ya por la tarde también continuamos con poca nubosidad, cielo mayormente despejado, la temperatura alcanzando los 33 a 34 grados centígrados, ya por la noche cerramos esta jornada, también con una temperatura calurosa en los 30 grados, al igual continuamos con esa poca nubosidad en el ambiente, sin embargo ya para mañana, inicio de fin de semana, viernes tenemos una mínima de 23, máxima de 36, cielo completamente despejado, al igual para el sábado, continuamos con excelentes condiciones de cielo, alcanzando los 37 grados centígrados, esta lluvia ligera que se menciona para el día domingo solamente se podría presentar en el sur del estado, así que descartamos en el área metropolitana de Monterrey, estaremos alcanzando los 37 grados celsius, ya para inicios de la próxima semana, la nubosidad regresa mínimas de 22, alcanzando máximas que oscilan entre los 35 a 36 grados celsius, ya para el resto del estado, la zona norte se mantienen cielos completamente despejados, mínimas entre los 21 a 23 grados centígrados, alcanzando máximas de 37 grados, 36 para Montemorelos, China, Linares, se siguen manteniendo estas condiciones, cielos parcialmente nublados y probabilidad de precipitación, algunas tormentas se podrían estar formando, sobre todo para la tarde del día de hoy, doctora Arroyo mínima de 18, máxima en los 29 grados, ya para Coahuila, cielos completamente despejados, esto para mayor parte del estado, las mínimas oscilando desde los 15 hasta los 22 grados, alcanzando máximas de 36 en zona de frontera, la zona centro se mantiene en los 36 grados, ya en el sur, temperaturas alcanzando los 30 hasta los 32 grados centígrados, ya para Tamaulipas, la zona norte también se mantiene con cielos completamente despejados, despejados, Reynosa alcanzando de 38 hasta casi los 40 grados centígrados, lo mismo para Nuevo Laredo, mientras tanto en Matamoros alcanzando 34 grados, 35 para San Fernando, Ciudad Victoria, Tampico se mantiene en los 31 con un cielo parcialmente nublado, pronóstico de lluvia activo para la zona sur de Tamaulipas. En el territorio tejano, cielos completamente despejados, poca nubosidad solamente para Dallas, con una mínima de 14, máxima de 28, mientras tanto la zona centro-sur estará pasando los 30 grados centígrados, 38 para Laredo, McAllen, Houston se mantiene en los 35, al igual para Brunsville. Hasta aquí el detalle del pronóstico del tiempo, los veo más adelante, continuamos con más información. Gracias Juan Carlos Maldonado, Adi Cabriales, qué gusto me da saludarlos, el día de hoy sí está desayunando, que tenga muy pero muy buen provecho, al momento el termómetro marcando entre los 20, 23 grados centígrados, la humedad se encuentra en un 78%, presencia de algunas nubes altas a esta hora de la mañana, sin embargo ya por la tarde y por la noche prevalece poca nubosidad, la temperatura el día de hoy alcanzando los 33 grados centígrados, ya por la noche desciende el termómetro y finalizamos esta jornada de jueves con 30 grados Celsius. Ya para inicios de este fin de semana, cielos completamente despejados predominando, la mínima se mantiene en los 23, alcanzando máximas que oscilan entre los 36 hasta los 39 grados centígrados, domingo poca nubosidad, mínima de 22, máxima de 37 y para inicios de la próxima semana, regresa de nueva cuenta esta nubosidad, probabilidad de precipitación muy ligera, sobre todo en la zona sur del estado, las mínimas en los 22, alcanzando máximas de 35 a 37 grados Celsius. Hasta aquí el detalle del pronóstico del tiempo, los veo más adelante, continuamos. Gracias compañeros, continuamos con más información del pronóstico del tiempo, son las 6 de la mañana con 31 minutos, al momento el termómetro marcando entre los 20 y 23 grados centígrados, nubosidad presente a esta hora de la mañana, la cual comienza a disiparse conforme vaya transcurriendo el día. Estaremos alcanzando 33 grados centígrados como temperatura máxima, un cielo completamente despejado, muy poca la nubosidad que se hace presente para la tarde del día de hoy, ya por la noche cerramos esta jornada de jueves con 30 grados centígrados, al igual continuamos con muy poca nubosidad, sin embargo ya para inicios de este fin de semana, se mantienen cielos completamente despejados, viernes, sábado, cielos completamente soleados, las mínimas en los 23, máximas alcanzando los 36 a 37 grados Celsius, alguna lluvia ligera se podría estar presentando para el día domingo, sobre todo en la zona sur del estado, alcanzando una máxima en los 37 grados Celsius, sin embargo ya para lunes y martes las mínimas se mantienen los 22, alcanzando máximas que oscilan entre los 35 a 36 grados. Nos vamos directamente al resto del estado, donde estaremos esperando en la zona norte, cielos completamente soleados, mínimas entre los 20 y 23 grados, alcanzando máximas de 37, la zona centro-sur del estado, cielos parcialmente nublados predominando, y las temperaturas pasando los 30 grados centígrados, 36 para Montemorelo, Linares con 35, mientras tanto en Doctor Arroyo con una mínima de 18, máxima de 29 grados Celsius. Ya para Coahuila esperamos en frontera, zona centro y sur, cielos completamente despejados, las mínimas oscilando desde los 16 a 18 grados centígrados, alcanzando en la zona norte, centro, temperaturas entre los 35 a 36 grados, mientras tanto en el sur, solamente máximas de 30 a 32 grados Celsius. Ya para Tamaulipas, zona norte, cielos completamente soleados, mínimas de 23, máximas de 38 grados, esto para Reynosa, Nuevo Laredo, Matamoros se mantiene al igual con un cielo completamente despejado y una máxima en los 34 grados. Para Ciudad Victoria y San Fernando, 35 como temperatura máxima, probabilidad de precipitación latente para el día de hoy, Tampico mínima de 27, máxima de 31 grados Celsius. Ya para el territorio tejano, cielos completamente soleados, excepto Dallas, con poca nubosidad mínima de 14, máxima de 28, 34 para San Antonio, Laredo esperamos 38 grados, al igual que Macale. Mientras tanto, Brownsville y Houston se mantiene con un termómetro marcando desde los 30 hasta los 35 grados Celsius. Hasta aquí el detalle del pronóstico del tiempo, yo los veo más adelante. Quédese bien informado aquí en Infosil. Continuamos con más información del pronóstico del tiempo, son las 7 de la mañana, con 29 minutos, al momento el termómetro marcando los 20 grados centígrados, el viento se encuentra en calma y la humedad en un 70%. El día de hoy estaremos alcanzando una temperatura máxima en los 33 grados centígrados, un cielo completamente despejado, muy poca la nubosidad que se hace presente por la tarde y noche del día de hoy, que estaremos cerrando jornada con una temperatura cálida, 30 grados centígrados y poca nubosidad para el día de hoy por la noche. Mientras tanto, para este fin de semana, inicio de fin de semana, las mínimas se mantienen en los 23 grados, alcanzando máximas que oscilan entre los 35 a 37 grados centígrados, cielo completamente despejado para viernes y sábado y bueno, lluvia ligera, la cual se podría hacer presente sobre todo en el sur del estado, esto para el día domingo, mínima de 23, máxima de 36 y para inicios de la próxima semana, lunes y martes, un cielo parcialmente soleado, las temperaturas mínimas en los 22 grados, alcanzando máximas en los 35 grados celsius. En el resto del estado, esperamos en la zona norte, un cielo completamente despejado, mínimas de 22 grados, alcanzando máximas entre los 36, 37 grados, esto para lampazos, Sabinas, Hidalgo, la zona centro, sur del estado, se mantiene el termómetro, oscilando entre los 29 a 36 grados celsius, teniendo China, Linares, Sabinas, también las temperaturas más altas de la localidad. Para Coahuila, esperamos en fronteras, cielos completamente despejados, mínima de 18, máxima de 35, la zona centro, sur de Coahuila, el termómetro pasando los 30 grados centígrados, mientras tanto, las mínimas se mantienen desde los 16 hasta los 22 grados. Ya para Texas, esperamos en Dallas, mínima de 14, máxima de 29, cielo parcialmente nublado, sin embargo, ya para San Antonio, Laredo, zona centro, sur, esperamos un cielo completamente despejado, un cielo soleado, las mínimas se mantienen entre los 16 a 23 grados centígrados, las máximas de 36 para Laredo, al igual para McAllen, se mantiene el termómetro en estas mismas condiciones, tanto de cielo como de termómetro, Houston 34 y Brunswick, al igual, entre los 30 a 34 grados Celsius. Hasta aquí el detalle del pronóstico del tiempo, nos vemos más adelante, continuamos con más información.